90 años de pronto empezó a bailar Candita sí Yo decía, se cae, tiene problemas, no, no, no Mientras duró la música, Candita no se caía Candita no se caía, era maravillosa como persona Y una gran, una persona con mucha honestidad Y era muy humilde, yo quería muchísimo a Candita Me dolió mucho saber que su pérdida Y era un icono de la cultura camahuayana Y no solo eso, sino que era una mujer Que a su alrededor no creaba, llamaba Llamaba, todo el mundo quería a Candita Siempre hacíamos las peñas que hacía Candita Ahí en la casa, junto con Frilo Torres Sí, sí, sí Bueno, de ahí seguimos Me trasladó claramente a hacer ya trabajo como turismo Estuve en todos los cabalets acá Eso puede decirlo Yuri Yuri del Río Que todavía está entera Nosotras viadas que se le celebra su cumpleaños La pasamos muy bien De peso completo Con Yuri Y entonces bueno, de ahí me traslado Ya a Matanzas A trabajar en diferentes hoteles Cadenas hoteleras Y voy a dar a La Habana Con Mayito Rivera que me dice Baby, ve a una audición A La Habana Libre Que están las chicas del sol buscando una voz femenina Y esa es la tuya Y entonces así es como yo incursiono a irme a La Habana Incursiono en esto de las orquestas femeninas En las orquestas femeninas Pero estuviste también en el Hotel Nacional Sí, estuve en el Nacional Estuve ahí en el... Ahora mi memoria me falla Yo sé que estuve en el Caribe Del Hotel La Habana Libre Y estuve en el Nacional Que ahora se me va el nombre De cómo se llama el cabaret Hace mucho sueño de... Tenemos los dos el mismo olvido Así que vamos a seguir adelante Luego lo mencionaré Hacía también el bailable de Tropicana Estuve con la orquesta Las Chicas del Sol Las Chicas del Sabor Con la Ritmo Oriental Era en orquesta Estuve con la banda Meteoro Cuando aquello que hay que desmayar A que se pase de rosca Y aunque no se pase de rosca Había que desmayarlo Yo vengo de frente y luchando Bueno De todas esas cosas Y entonces Igualmente En esa época había No sé si te acuerdas De mi salsa Buscando el sonero Que era el equivalente Lo que hoy es Hoy es como Solando en Cuba Solando en Cuba Bueno en 95 yo participé En este programa Donde yo fui ganadora Junto al Menú Viola Era la orquesta Que me acompañaba Y entonces a partir de ahí Es que hago un contrato Con RTB Comercial Y diferentes estaciones Ya turísticas en Havana Y así es como yo me traslado Más allá en España Vas moviéndote Pero yo te sugeriría Que te escucháramos Cantar nuevamente Claro que sí Vamos a pedirle permiso A nuestro director Que de lado allá De los dobles cristales Estaba muy afanado Podemos escuchar nuevamente La música El tiempo se va Esto se lo dedico A todas aquellas personas Que dejan pasar el tiempo Sin pensar y meditar Que lo que vale Es el momento presente El tiempo se va Que disfruten un bolero maravilloso Director el tiempo se va Así que Me parece que es muy importante Que le invitamos La música Gracias.